El dinero para muchos puede parecer mágico, pues tener mucho te permite cumplir grandes objetivos, comprar lo que quieras y pedir todo servicio que necesites. Sin embargo, a veces el dinero nos abruma, y cuando nos damos cuenta, todas nuestras finanzas se están yendo por huecos en todos lados pagando deudas que ya ni recordamos cómo abrimos. Esto nos puede hacer perder todo, pero no le tenga miedo a eso porque hoy le enseñaremos todo lo que necesita para pagar cualquier deuda de forma sencilla y fácil, y si de verdad quiere salir de esos compromisos, le recomendamos quedarse hasta el final para aprender a hacerlo realmente bien, como lo merece. Comencemos. Número 1. Pague primero la deuda más cara. Ordene las tasas de interés de su tarjeta de crédito de mayor a menor, luego aborde primero la tarjeta con la tasa más alta. Al liquidar primero el saldo con el interés más alto, aumenta su pago en la tarjeta de crédito con la tasa de porcentaje anual más alta mientras continúa haciendo el pago mínimo en el resto de sus tarjetas de crédito, escribe el ex colaborador del blog News My Money de los Estados Unidos, Itaerso. Número 2. Pague más que el saldo mínimo. Número 3. Para hacer mella en su deuda, debe pagar más que el saldo mínimo en los estados de cuenta de su tarjeta de crédito cada mes. Número 3. Pague más que el saldo mínimo. Número 3. Pague más que el saldo mínimo. Advierte. Si lo hace con cuidado, puede ahorrar cientos de intereses de esta manera. Número 4. Detenga el gasto de su tarjeta de crédito. ¿Quiere dejar de acumular deudas? Retire todas las tarjetas de crédito de su billetera, y déjenlas en casa cuando vaya de compras, aconseja el ex colaborador de My Money, Sabah Karimi. Incluso si obtiene reembolsos en efectivo u otras recompensas con las compras con tarjeta de crédito, deje de gastar con sus tarjetas de crédito hasta que tenga sus finanzas bajo control, escribe. Número 5. Use una aplicación de pago de deuda. Número 6. Eliminar la información de la tarjeta de crédito de las tiendas en línea. Si realiza muchas compras en línea en un minorista, es posible que haya almacenado la información de su tarjeta de crédito en el sitio para facilitar el proceso de pago. Pero eso también hace que sea más fácil cargar artículos que no necesita. Así que clara esa información. Si está pagando por un servicio recurrente, use una tarjeta de débito emitida por un importante servicio de tarjeta de crédito vinculado a su cuenta corriente, escribe. Número 7. Reduzca el gasto aprovechando las ofertas. Busque ofertas de compras y obsequios gratuitos para evitar gastos excesivos. Los obsequios de cumpleaños de los minoristas suelen ser pequeños, piense en la línea de productos de belleza y cupones del tamaño de una muestra, dice Christine McGrath, experta en compras, ofertas y finanzas personales. Sin embargo, si te registras en un montón de programas, obtendrás una gran cantidad de cosas gratis y descuentos. Número 8. Cambia tus hábitos. Tus hábitos y rutinas diarias son la razón por la que te metiste en este lío, escribe. Dejamos. Pase algún tiempo pensando en cómo gasta el dinero cada día, cada semana y cada mes. ¿Realmente necesitas tu café con leche diario? ¿Puede llevar su almuerzo al trabajo en lugar de comprarlo cuatro veces por semana? Pregúntese, ¿qué puedo cambiar sin sacrificar demasiado mi estilo de vida? Número 9. Aumente sus ingresos con un ajetreo adicional. Un ajetreo secundario puede crear diversidad en su flujo de ingresos y, con un poco de suerte y mucho trabajo duro, podría convertirse en algo que haga a tiempo completo, dice Ijin Wang, fundador del blog de finanzas personales Wallet Hacks. Incluso si no es así, 100 dólares adicionales cada mes pueden ser muy útiles. Pero aún debe revisar las implicaciones fiscales de tener un ajetreo adicional, y considerar las posibles deducciones o requisitos que pueden aplicarse. Número 10. Considere la consolidación de deuda. La consolidación de deuda permite a los prestatarios pagar su deuda con un solo préstamo con un pago mensual, a menudo a una tasa de interés más baja. Según Holly Pérez, experta en dinero del consumidor de Intuit y portavoz de Mint, la consolidación de la deuda puede ayudar a las personas a romper el ciclo de cheque a cheque cuando se combina con otros pasos para ahorrar costos. Revise sus facturas de cable, teléfono y tarjeta de crédito para ver si hay cargos ocultos, o simplemente comuníquese con sus proveedores de servicios y negocie un mejor trato. Consolide sus préstamos estudiantiles y asegure una tasa fija, dice ella. Tome el transporte público o únase a un viaje compartido. Aproveche las transferencias de saldo de 0% a pre en cualquier tarjeta de crédito que tenga. Número 11. Recompénsate cuando alcance citos. Una vez que alcance su meta, es importante mantener su nueva mentalidad. Incluso si ha pagado la deuda de su tarjeta de crédito, puede ser fácil volver a los viejos hábitos. Es importante cambiar su forma de pensar acerca de las tarjetas de crédito para no terminar en el mismo lugar, dice Lance Cottern, fundador de MoneyManifiesto.com. Después de pagar sus tarjetas de crédito, debe hacer que se mantenga. No use tarjetas de crédito para compras que no pueda pagar rápidamente. Si tiene dificultades para usar las tarjetas de crédito de manera responsable, puede ser una buena idea dejar de usarlas por completo. Número 12. Evalúe la cantidad de deuda que debe. Aunque pueda parecer desalentador, es importante comprender el monto total de la deuda que debe. Tener una comprensión clara de los números le permitirá hacer un plan de pago que realmente funcione. Los consumidores pueden tener varias tarjetas de crédito y pueden no estar seguros de cuál es el total en todas las cuentas, explica Andrea Goroch, experta en ahorro de dinero y financiación del consumidor y embajadora de reconocidas marcas. Entonces, poder visualizar lo que debe en diferentes cuentas es un primer paso importante. Esto puede ser tan simple como compilar una hoja de cálculo en Excel o vincular sus tarjetas de crédito a una aplicación gratuita que compilará la información en su nombre. Número 13. Combate la fatiga celebrando las pequeñas victorias. Ya sea que haya pagado sus primeros mil dólares de deuda o haya realizado cinco pagos consistentes, es importante celebrar sus victorias en el pago de la deuda con pequeños lujos. Asegúrese de establecer pequeños mini objetivos dentro de sus objetivos más grandes de pago de la deuda, y una vez que alcance un objetivo, de ese permiso para celebrar el logro, dice Goroch. Esto puede ser tan simple y económico como un café con leche por la mañana. Recomendamos incorporar estas pequeñas celebraciones en su plan de pago. A medida que alcance sus metas más grandes, ¿cómo lo celebrará? Planifique las celebraciones de sus hitos con anticipación y escríbalas en su plan. De esa manera, estarás trabajando constantemente hacia una meta divertida, tangible y positiva. Luego, en lugar de simplemente esperar pagar los próximos 500 dólares, también puede emocionarse por disfrutar de una noche de fiesta con amigos después de alcanzar un hito, o tomar un batido en su restaurante favorito. Número 14. Revisa tus gastos. Comience clasificando sus gastos mensuales, por ejemplo, comestibles, transporte, vivienda y entretenimiento. El estado de cuenta de su tarjeta de crédito puede ser una herramienta útil. Muchos emisores clasifican sus gastos. Busque áreas en las que pueda reducir el consumo. Luego tome el dinero que ha liberado y aplíquelo para pagar su deuda. Pues listo, ahí está, lo tiene todo el día hoy según lo ha aprendido para que empiece a pagar todas sus deudas, y así lograr la libertad financiera que ansía. Solo necesita empezar a aplicarlo lo más pronto posible, es decir, desde ya en adelante. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.